Esta noche es para más, por dormir y su estar, y las estrellas reclandecerán, Román se irradiarán. Yo sí quiero decirte más como explicar, la verdad de mi pasado jamás puede alejar. No sé lo que guarda, quisiera yo saber, el verdadero rey se esconde muy dentro de su ser. Esta noche es para más, por dormir y su estar, y las estrellas reclandecerán, Román se irradiarán. Esta noche es para más, quiero compartir, y el destino los trago hacia aquí para revivir. ¡Feliz final escrito está! ¡Qué mala situación! Su libertad pasó a la historia, tomado está el león. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!